Después de haber llegado a diferentes acuerdos entre la gobernación, alcaldes y transportadores de la zona norte para reabrir el peaje de la Estrella, el pasado miércoles este fue vandalizado por diferentes personas. Ante estos hechos, la gobernación se pronunció. Un Consejo de Seguridad Extraordinario se realizó este jueves 24 de junio para analizar la situación que se presentó en el peaje de la Estrella en la vía Manizales-Neira, donde varias personas trataron de incinerar nuevamente esta estructura. Desde la Gobernación de Caldas, desde la Secretaría de Gobierno del Departamento, estamos muy pendientes y haciéndole seguimiento con los organismos de seguridad para que podamos actuar de conformidad con nuestras competencias y es en el marco de mantener la seguridad, el orden público y la protección de los bienes del Estado. Situaciones como las de anoche generan traumatismo para la reapertura del peaje y el desarrollo de la zona norte del departamento, ya que el pasado 21 de junio, en reunión con alcaldes, concejales, líderes comunitarios y representantes de los transportadores de los municipios del norte, se llegó al acuerdo de reabrir el peaje. El día lunes socializó una propuesta con una serie de compromisos, los cuales fueron muy bien acogidos por todos los alcaldes del norte de Caldas, concejales que estuvieron presentes, representantes del gremio transportador y la propuesta ha consistido básicamente en dos cosas. La primera, se implementó una rebaja en las tarifas del peaje en un 20%, lo cual en términos monetarios es un alivio muy importante en cuanto a tarifas y por el otro un compromiso decidido de inversiones en vías por parte del departamento en toda la zona norte de Caldas, entendiendo que todas estas financiaciones de esas vías están, digamos, apalancadas no solamente con recursos del peaje, sino también con recursos propios del departamento, regalías, créditos, es decir, otras fuentes, porque realmente el peaje recauda en el año una cifra cercana a los 3.000 millones, lo cual pues es una cifra que no alcanza para todas las necesidades en vías, pero que sirve indudablemente para apalancar todos los demás recursos para grandes inversiones. Por su parte, el secretario de Infraestructura, John Jairo Gómez Arias, indicó que desde su despacho rechazan las vías de hecho. Hoy quiero pronunciarme con toda la comunidad sobre el reciente acto vandálico que se ha hecho en el peaje de La Estrella, del cual pertenece al departamento de Caldas, rechazamos totalmente todo acto violento en las vías de hecho. Adicionalmente, pues llamamos a Caldas Dialoga, como lo dice nuestro señor gobernador, a estas mesas de diálogo para poder articular y nosotros poder sacar adelante estos proyectos que son recursos interesantes para el buen manejo de las vías del norte de Caldas. En este sentido, lo único que quiero desearles es que si nosotros podemos totalmente ponernos de acuerdo en las condiciones del peaje, como se hizo en la reunión con los alcaldes, podríamos llegar a un exitoso proyecto.